Entonces, Hoops, ¿tienes planes para hacer hoy? No exactamente, yo-yo. ¿Estúpidos? No exactamente. ¿Qué podemos hacer? Alguien toca la puerta. Voy a abrir. Sí, ¿qué pasa? Hola, señor. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Hoy, hoy en las 4 de la tarde, vamos a hacer un concurso de Friday Night Funk. ¿Qué es eso? Es un juego. Harán una batalla sobre alguien especial. ¿Te ves? Sí, ¿vas ahí? Sí. Ok, te veo a las 4. Chao. Chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Hoops? Tengo al Gordner. Es que un señor vino y dijo que vamos a participar. Que dije que podíamos participar en la batalla de Friday Night Funk. ¿Qué es eso? No sé. De repente me lo dijo que es un juego. Ok. ¿Vamos a ir a las 4? Ok. A las 4. Vamos a... Ok. O sea, a las 4. Ok. Ok. A las 4. Cuando ya son las 4. Oigan, chicos de YouTube. Si me están... Si están viendo este video, quiero que vean mis otros videos anteriores que Diego nos hizo. Y yo algunos videos que no llevan título. Si no hay aviso, les dejo mi tarjeta y con la información justo arriba. ¿Quién? Ok. Ahora vamos. 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 ¡Espérenme! Uy, ya llegaron. ¿Es el tipo de que vi esta mañana? Ah, sí. Sí. Ok. Tú vas a estar aquí. Tú seas Boyfriend y ésta sea Girlfriend. ¿Quién? ¿Yo? ¿Gerfriend? ¿Por qué? No sé. Vamos a ponerte aquí. Ah, ok. Ok. Tú vas a estar arriba de... del gato. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Oh. Ok. Ok. Y ahora tú vas a subir aquí donde... Hoops. ¿Así? Ok. ¿Y ahora? Listo. Listo. ¿Con quién vamos a participar? Con alguien. Ya verán. Oye. Oye. Oye, causa. ¿Qué? ¿Quién es esta? ¿Quién es también? Es Jane Whitman. Oh. Ok. Voy a participar. Ok. Buena suerte. Oye. Oye. Oye, robot. Yo soy... Yo voy a ganar. Tú vas a caer. ¿No? Yo voy a ganar y tú vas a caer. ¿Por qué? Espérate. Un minuto. Este puede ser pico. ¿Quién es pico? No sabes qué es pico. Puedes estar arriba con Yoyo Siquis. Con el coño Siquis. Ok. Voy a ver la batalla. Ok. Ok. Disfrútenla. Tú vas a caer el robot No, tú vas a caer Como cayó tu sitio web Y tu empresa dejó hacer cartas Y tu página web cerró Tú también pasó lo mismo Pero con tu show fue cancelado Hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo ¿Me entumbaste? Sí, te tumbé, te tumbé, te tumbé Hagámoslo Hagámoslo, hagámoslo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces, ¿quién ganó? No, no sé ¡Yo sé! ¡Yo gané! ¡No! ¡Yo gané! ¡No! Dicen comercial Ok ¡No! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Yo gané! Chicos, dejen de pelear Bueno, se supone que... Bueno, tú ganaste un... Fue un empate, fue un empate Ok, sí Creo que fue un empate Yo debería haber ganado ¡Ah! 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 ¡Basta! 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 ¡Ah! 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 ¡Pido! ¡Auxilio! ¡Please! ¡No me dejen solo! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ayúdenme! ¡Chicos! Bueno... Tranquilo Hoops, te vamos a ayudar Bueno, chicos, gracias por el video Si es así, comenten, denle like Suscríbanse A... Vamos a llorar y me despido a ellos ¡Chao Hoops! ¡Tú también! Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!